La actividad del 13 al 19 de noviembre se atendieron 9 buques internacionales que llegaron al país. En Puerto de Corinto se atendieron 7 buques, 4 buques containeros con 1.309 contenedores que trajeron productos de importación, mercaderías varias, cerámica y productos químicos y se exportaron en 635 contenedores café, cebollas, carnes y maní. Eso equivale a 31.010 toneladas métricas. Un buque granelero que se exportaron 7.200 toneladas de azúcar en saco y 7.800 toneladas de melaza. Se atendió un buque rorro que trajo 359 vehículos nuevos para un total de 1.030 toneladas. En el Arlen Sioux se atendió a Charlotte con productos de importación 230 toneladas de carne de cerdo, menaja de casa y repuesto y se exportaron 483 toneladas de carne de res, bebidas carbonatadas y ropa para un total de 713 toneladas. Se atendieron 4 barcos de cabotaje nacional con 365 toneladas de productos que llevan a diferentes lugares del Caribe. En el recorrido turístico de la embarcación Hilario Sánchez hacia The Bluefield, hacia Corn Island, se atendieron 481 turistas y en Puerto Cabezas se atendieron 35 embarcaciones pesqueras. En Puerto Sandino se atendió un buque internacional, el Cabo Fort Worth, procedente de Panamá, descargando 53.167 toneladas de petróleo crudo y 16.000 toneladas de subproductos de procesos de refinación similar al full oil. El total de carga fue de 69.167 toneladas métricas. El total de carga internacional en los puertos comerciales fue de 116.920 toneladas métricas. En los puertos turísticos, en San Jorge, en las operaciones portuarias, se atendieron 124 naves de cabotaje, 8.762 turistas embarcados hacia la isla de Umetepe, 2.551 turistas en el Malecón, 159 vehículos atendidos, 127 turistas en las zonas acuáticas y se atendieron 2.522 toneladas de abarrotes y materiales de construcción. Cabotaje Nacional, en Granada, se atendieron 198 naves, 3.506 toneladas de carga manejada en materiales de construcción, abarrotes y cerveza y vehículos y se brindó atención a 9.347 pasajeros y turistas en las terminales portuarias de Granada, Moyogalpa. ¡Gracias!